Cinco minutos, avanza la tarde, pero nosotros quisiéramos seguir hablando con ustedes, si ustedes nos quieren seguir llamando, vamos a hacer los viernes un programa interactivo, el otro caso que usted refirió del artículo que yo no lo he visto Ay, ese artículo de Felipe Ciprián Yo me limito a ver los titulares de los periódicos nada más, el, el, la situación de Leonel, doña Consuelo, de un hombre como Leonel, uno no se imagina que va a dar un paso, un salto al vacío sin sopesar Que no se esté llevando de todo eso canto de sirena, de, ven para acá que tú vas a ser candidato de nosotros, Leonel es muy Ahí hay cuatro o cinco partiditos, le voy a decir cuáles, el partido de Peñaguaba, el BIS, el partido de los Vinchos, Fuerza Nacional Progresista, el PTD, los trabajadores, el de Huesin Chávez, el PUN, y hay uno más porque son seis Son seis partidos que aún yendo en una alianza con un partido grande, tienen más de un 90% de posibilidades de desaparecer en las próximas elecciones Pero eso es así Porque la ley le exige, le exige que tienen que tener un 1% a pesar de ir aliados, y no lo van a obtener Mira, son dos cosas La salvación de ellos es... Es que una figura como Leonel vaya o que ponga a Margarita porque se ha hablado de eso Exacto, sí, no, eso está... ¿Entiendes? Ah, qué bueno, ¿para qué? Entonces... Es salvarse ellos que quieren, ese es el primer grupo Así mismo Ese es el primer grupo, doña Consola Sí, sí, yo estoy de acuerdo Es un grupo de diputados que Leonel tiene al lado, que no tienen futuro político porque ya no se pueden inscribir a nada Que la única esperanza que ellos tenían es que Leonel fuera presidente y que lo nombrara director general o gobierno Porque terminaron ya en política Y no son candidatos No, no son candidatos, nada Y de esos son de los diputados que están con él De los que están bochinchando y con un discurso de llevar a Leonel Bueno, esa es una parte Y otros, gente como Rosario, como Roberto Rosario Que procuró habilitar un espacio político en un invento que hizo de engancharse a la actividad política Después de ser la figura que era en el país La principal autoridad en materia electoral del país Y el papel extraordinario que jugó Entonces cuando uno escucha hoy a Roberto Rosario Hablando de fraude electoral Yo me quería meter hasta abajo en la cama Pero entonces, ¿cuál tú crees que sería el papel de Leonel? Leonel parece que está en una actividad de reflexión Yo he contactado un par de personas de su entorno Yo creo, ojalá Que a esta hora no hay Primero no se puede victimizar No, no lo pueden expulsar No lo pueden expulsar Ni hay razón para expulsarlo No lo pueden expulsar, ni hay razón Estoy totalmente de acuerdo Y eso sería victimizarlo Y tú sabes que eso funciona psicológicamente No hay necesidad y no sé que ya Hola Pedro Pero en segundo lugar Ojalá que él decida Como dijo el señor que llamó Y siga haciendo su labor política Leonel tiene mucho campo en el plano internacional también Tiene muchas posibilidades momentáneamente Si él quiere rehabilitarse políticamente Puede lograrlo Claro que sí O jugar el rol que jugó Danilo en el 2008 Claro No se integró a la campaña Permitió que los que de su equipo se quisieran integrar Se integraron Yo recuerdo el papel que jugó Juan de los Santos en ese momento Integrándose a la campaña con Leonel Y todos los aportes que hacer Que pudo hacer Entonces Leonel tiene alternativas Que no es necesariamente Irse del partido Porque irse de su partido Amén del consejo que le da el amigo que llamó Amén de eso La mayoría de los que han hecho eso El mismo Juan Bosch Vamos a lograr Que es Juan Bosch Le tomó 30 años No, no, no Y si a Balaguer no aparece Si no aparece Balaguer Y si a Balaguer no aparece Todavía estuvieran en la oposición En el momento en que aparece Balaguer Todavía estuvieran los peleditas en chancleta En el momento en que aparece Balaguer El peledita Es una situación muy difícil Quiere decir Y eso era el mismo Juan Bosch Así que ojalá Yo pienso No sé Pero cada cabeza es un mundo Pedro ¿Qué tú crees? Porque están diciendo Sobre la posibilidad del doctor Leonel Fernández Ya yo no quiero opinar de ese tema Ya yo Ese tema Por un tema así O hombre Por un tema ya de respeto Al PLD Que yo he militado durante 23 años Yo Hay que dejar que los acontecimientos Se vayan desenvolviendo Según pasen los días Y que Leonel Tranquilamente Él tome la decisión Que él entienda Y su Grupo de seguidores Que tome la que más le convenga A mí Si me pregunta Le digo Quédese en el PLD Que cuatro años pasen rápido Así es Ahora es difícil para él Quizás Tome una licencia como presidente Aunque ya a la presidencia del PLD En el año 2020 Él tendrá que ir a valorearse 21 Hay que Hay muchas cosas pendientes en el PLD Si claro Hay una reforma pendiente dentro del PLD Como organización Política Tiene que revisarse No como maquinaria electoral Exacto No como maquinaria electoral Si no Hay Y debe someterse a una reforma estructural Y hasta De conceptualización De la organización Porque la organización Ha perdido la mística Así es La ideología se fue hace tiempo Para el carajo La formación política El único que está llevando a cabo Curso de formación política En el PLD Es Ventura Camejo Que siempre ha sido un abanderado De esa Y lo está haciendo en secreto Y lo está haciendo en secreto Pero venga ¿Por qué usted no anuncia eso? Yo lo vi cuando tú le dijiste Yo se lo dije Pero no haga eso en secreto No haga eso en secreto Vamos a hacerlo público Porque hay mucha gente Sobre todo la nueva generación De PLDistas Nuestros hijos Por ejemplo Sí, claro Esos muchachos Necesitan hacer Tener esa formación política Basado En lo que eran Los planteamientos iniciales Del profesor Juan Bosch Que nunca cambian Yo creo que la moral La ética Eso nunca cambia Pueden pasar las generaciones Pero eso siempre estará Presente en cualquier organización De carácter social Lo que sucede es Yo creo Imagínate cuando nosotros Ay, ay, ay Todas esas expectativas Que se crean Que eso es válido Sí, claro Que se sale de una dictadura Y que tú crees Que ya la democracia Te va a traer Como si fuera una inyección Exacto No, es un proceso Y son procesos Son procesos Que hay que fajarse Hay que entender La revolución francesa Entonces, Leonel Hay que entender La revolución francesa Tú sabes lo que es El saturnismo, ¿verdad? Claro Saturno comiéndose sus hijos Es decir, la revolución Se come a sus propios hijos Así es A los que la hacen Así es En 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 Max Puig Maximiliano Puig Que tiene el nombre De Maximiliano Ah Sí, ese es su nombre Max Max es el diminutivo El diminutivo Maximiliano No hay En Francia No hay Una Sola Estatua De Maximiliano Robespierre Y es el hacedor Más drástico El que mandó a todo el mundo A la guillotina Después lo mataron a él Con la guillotina Exacto El que mandó Y asesinó Y Bueno, asesinó en el sentido De mandar a la No, le cortó la cabeza A todo el que era un peligro Comenzó por el rey Para la revolución Y María Antonieta Se los llevó a todos Acabó con la monarquía A sus amigos A sus aliados Todo Todo Familiar es a todo el mundo En Francia no hay Una sola estatua De Maximiliano Al padre De esa revolución Al padre de esa revolución Uno de los padres Pero para mí Lo que te quiero Ay, no hay cosa más No hay que No hay cosa más voluble Que un pueblo No Pero mira lo que le hicieron a Lula Exacto Mira lo que le hicieron a Lula Exactamente Sacó cuántos millones Sacó de la pobreza Lula Treinta Treinta millones Nada más Lo subió de la pobreza A la clase media Y cuando se armó el lío No aparecieron Y los poderes fácticos Lo sacaron de juego Así es En una sociedad Con el imperio norteamericano Atrás Porque entendían que Brasil Con Lula a la cabeza Representaba Una seria amenaza A la economía De las potencias Sobre todo la de la norteamericana Con aquello de la formación De los De los Que tú te crees que es Odebre Exacto Que tú te crees que es Odebre Con esa visión Lo que pasa es que se desvirtuó en el camino Por el tema de la corrupción Pero es la misma práctica también De las entidades norteamericanas De las entidades norteamericanas Porque yo te pregunto La Halliburton La Halliburton Halliburton De Dick Cheney Vicepresidente Le proporcionaba Desde los pantaloncillos Hasta los misiles A Al gobierno norteamericano De George Bush Para que lo llevara a Irak Ellos te generan Quien suministró todo Toda la logística Te generan la necesidad Para poder verte Fue la Halliburton Y era la compañía De Dick Cheney Ahora en el día de ayer Doña Consuelo Yo no sé si ustedes Tuvieron la oportunidad De De Conocer El acto Que comenzó tarde Nosotros empezábamos A comenzar La proclamación El acto de proclamación De entre 3 y 4 de la tarde Comenzó como a las 5 de la tarde 4 y media Ya estábamos terminando el programa No pudimos Claro, era mucha gente O pero solamente Candidatos electos Eran 3 mil y pico 3 mil y pico Electos candidatos Que iban a juramentar Entonces En ese acto Yo quiero resaltar Doña Consuelo Sí Que hubo un ambiente De armonía Y que el mismo Gonzalo Castillo Contribuyó Con su discurso A habilitar Y tender espacios Eso es lo que tiene que hacer Muy bien Una rama de olivo Sí, claro Tiene que ser Y yo creo Que Gonzalo Debía desconectarse Un poco ya Inclusive Estoy de acuerdo De algunos danilistas Que están muy fanatizados Que pueden tener sus razones O no De estar peleados Con Leónel Fernández Pero no entiendo No creo que Gonzalo Tenga razones Para estar peleado Con Leónel No, ni con nadie Porque Leónel nunca fue Irrespetuoso contra Gonzalo No, ni él contra Leónel tampoco Podría haber hablado mal De los grupos De los partidos Los discursos De los generales De los generales Intropa De los delincuentes electorales Pero nunca De los discursos Se refirió directamente Y el becerro de oro Ah, Danilo Ese es Danilo El becerro de oro No es Danilo Sí, sí, sí Es Danilo Han hecho Han hecho un culto A Danilo Han hecho un culto A Danilo Yo no siento Y entonces Danilo Le responde Que eres un dios De los limpos Pero haces bien En decirle Muchachos Esos demócratas Oigan esto Sanders El señor Sanders ¿Verdad? El viejo Que tiene 78 años Bernie Sanders Se enfermó Le dio un ataque Al corazón ¿Verdad? Los dos más de izquierda Ya Son Bernie Sanders Y Elizabeth Warren Pero Elizabeth Es demócrata Los dos son demócrata No, él no Él es independiente Pero es demócrata Está con los demócrata Y se motula Por los demócrata Se puede inscribir En donde él quiera Pues está con los demócrata Él es independiente Pero Pero Déjame decirte Legisladores Leónelistas Pueden pactar Con el bloque Sí, hombre Que lo hagan Ahora Elizabeth Warren Que es de izquierda Es la cabeza De la izquierda La cabeza De la izquierda La izquierda Más izquierda Dentro del todo Cuando Cuando Biden Con el hijo De Bidencito Bidencito es el hijo El hijo Con el tema De Ucrania Con el invento Del presidente Donald Trump Con el hijo De Bidencito Con el hijo Bidencito Porque si aquí Hay atuaicito Hay Bidencito También Sí, claro De verdad Y Chellito También Chellito Y Pedrito Pues con el hijo De Bidencito Oye, Mento Le han dicho Biden quiere ser El centro Pues ¿A quién le han entrado Todos los demás Candidatos demócratas? Elizabeth Warren Porque subió Las encuestas Porque subió Las encuestas Entonces le han cogido A ella Exacto Y se la están comiendo Mira Pedazo a pedazo Eso es intestino Eso es así Pero Lo que quiero resaltar Se portaron bien Los PLD Lo que quiero resaltar Es que además De que el acto Se vio Cuando hacía la convención El PRD Que terminaba Asillazo Asillazo limpio El viejo PRD El viejo PRD El viejo PRD Eso dividió El PRD Jamás se ha podido componer Que es lo que tiene que mirar El PLD Así es Lo que el PLD Tiene que mirar Es Cuán difícil Se le ha hecho Al partido reformista Y al partido revolucionario Dominicano Volver a hacer un partido Ay cállate con eso Cuán difícil Se le ha hecho Eso es lo que tienen que mirar O tenemos que mirar Ay no me acuerdo Porque todos Hemos contribuido De una manera u otra Dejándonos arrastrar Por lo que las dos cabezas Principales del partido Nos han arrastrado Si pues yo no busco culpables Ni inocentes Ellos dos son los culpables De si el PLD se divide Los culpables son Danilo y Leonel No somos ni tú ni yo Si pero si tu lo pones En ese terreno Pedro Entonces Quiero que me permitas Hola Elizabeth Hola buenas tardes Compañeros Que gobiernen las mujeres Hay una historia Hay una historia más reciente Hay una historia más reciente De la división de los partidos Por ejemplo Y aquí voy a sembrar El concepto que tengo Arraigado en mi ser De que el que hierro mata Hierro debe morir Mira Pedro La primera división Del partido reformista Peinado contra Carlos Morales Troncoso Dígase a cimiento Doña Consuelo Oh si Si ¿Quién es El autor intelectual De esa división? No se No sabe No no se Yo no estaba ahí Leonel Fernández Como que Leonel Leonel Fernández No yo estaba ahí Pero Leonel no había nacido Yo estaba ahí Yo estaba ahí No me lo contaron Pero por qué El partido reformista Ha tenido cuatro divisiones Cuatro divisiones Cuatro divisiones Ha tenido el partido reformista Cuatro De esas cuatro Tres El auspiciador Desde el poder Ha sido Leonel Fernández Pero por qué Porque él lo ha decidido Doña Consuelo En su intención De destruir Al partido Esa es tu interpretación No 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 yo tengo Prueba porque yo estaba ahí Está bien pero yo no te ponga guapo Porque yo lo que te estoy preguntando Lo que te estamos preguntando Carlos Morales Y Jacinto Peinado Y Jacinto Y Leonel en el medio ¿Qué papel Pero usted no estaba aquí? Pregúntale a la gente Si lo entiende No yo no lo entiendo No lo entiendo Me pregunté yo misma ¿Tú lo entiendes? No para nada No lo entiendes No lo entiendes Perfecto Doña Consuelo Pero usted estaba aquí ¿Quién propicia La división del partido reformista Para agenciarse La parte de Carlos Morales Troncoso? ¿Quién se benefició De la división del partido reformista Carlos Peinado? Quique Antún No Quique Antún Y yo si estaba ahí No doña Consuelo No me lo planteé Que yo estaba ahí Y fuimos a la casa de Quique Antún No doña Y él estaba genado Dando gritos En la casa de Quique Antún No quería respuesta No doña Consuelo No doña Consuelo Ok Ok Y yo si estaba ahí Perdóneme 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 doña Consuelo Tú no querías respuesta Perdóneme Perdóneme doña Consuelo Coge mambo Pero yo estaba ahí Perdóneme Él dice que yo no estaba Perdóneme doña Consuelo No yo si no estaba No sé Pero perdóneme Está bien Usted no estaba ahí Yo estaba en la casa Perdóneme Fuimos desde el hotel Santo Domingo Que teníamos la Perdóneme Íbamos todos para el partido Reformista Llevar a Carlos Morales Troncoso Y yo estaba ahí Eso fue antes de ayer Yo estoy refiriéndome A la división Perdóneme Pedro Perdóname No estoy hablando en serio Porque esto no es un buen No yo también Sí pero no Hay un error ¿De qué periodo de tiempo Es que tú estás hablando? Yo estoy hablando La división Carlos Morales Troncoso Peinado Del año 2000 O 28 Que es otra historia Sí claro Fue candidato en el 2000 Claro Y el PLD Dividió al partido Entonces tú dices Que esa división No ocurrió Doña Consuelo Entra a esa historia Reciente Cuando ya Balaguer está muerto Estaba dándose Una competencia interna En el año 2008 2007 Por el control partidario Y Carlos Morales No quería A Genao En la dirección Mira Genao querido Yo hubiese estado De acuerdo Con Carlos Mira Genao 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 Yo me acuerdo De ese día Consuelo tenía que salir Del país Prétale un pañuelo Porque se limpian Los mocos De las cuatro divisiones Pero déjeme terminar La idea De las cuatro divisiones Del partido reformista Y yo estaba ahí De las cuatro Leonel es el protagonista De tres De las dos últimas Divisiones del PRD Leonel es responsable De una ¿Cuál fue esa? Me doy Ángela Cota Pero Y lo que estoy diciendo Lo voy a repetir Pero el PRD Terminó fue con Con Danilo No con Leonel Elisa Al que Hierro Mata A Hierro muere Yo me quedo Sin entender Yo también Me quedo en el aire Porque yo Yo estaba ahí En la última etapa Don amable Ariticato Ya estaba muerto Balaguer Quique Antun Y Genao No dejaron pasar La candidatura De Morales Troncoso Le digo lo siguiente Ángel Los partidos Cuyos líderes Deciden dividirse No importa Quien haya incidido O no Porque se supone Que cada uno de ellos Tiene una cabeza propia Para saber lo que le conviene Y lo que no le conviene Ellos no son muchachitos Que no saben lo que hacen No Sus ambiciones particulares Ahora yo si leí Ahora yo si leí un artículo En el caso de lo que formiste Peor Porque fue por prebendas Yo si leí un artículo De New Link Años atrás Sobre la estrategia Que fue utilizada Para dividir la oposición En la República Dominicana Después lo bajaron De la página Porque parece que Resultó muy agresivo Pero resultó Fue una política Para permanecer En el poder Hubo una estrategia Del PLD Cuando Leónel Fernández Era presidente De dividir la oposición En la República Dominicana Esa es la política Eso se hace Fue una estrategia Para ganar Eso se hace No importa Lo que te lleve Y Leónel sube Y Balaguer Lo apoya Balaguer apoya Al PLD Señores Yo a mi me mandaron El discurso A mi me mandaron El discurso De José Francisco Peña Gómez Que yo le he puesto En mi programa Ese discurso Uno de los últimos Discursos de Peña Gómez En el 95 Donde él dice Donde él dice Donde él Donde yo los perdono No 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 Olvídense de esa valla No No Espérate 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 Lea Hame el favor Apaga la piedra Eso no tiene desperdicio Es cuando Peña Gómez Reunido con su gente Ven Decide Y le está contando A su gente Entonces Balaguer Me manda a buscar Y este moreno Lo hace esperar Y le digo No voy a reunirme Allá en el palacio Porque yo no voy a mendigar Y lo obligo A que haga Entonces Me ofrece el gobierno Dos años Y dos años Dos años él Dos años yo La crisis del 94 Y me coqueteó Dijo Peña Y yo a mí Como que me gustó Como que me gustó Pero yo dije Tengo que hablarlo Hablé con la embajadora Norteamericana Que en ese momento Era Doña Rina Doña Rina China Y ella nos dijo Negocio doctor Peña Gómez Oye la cosa Todo eso está ahí Todo eso está ahí En el discurso Peña Sí, sí Yo lo vi Tú lo viste Negocio doctor Peña Gómez Que no hay más nada Que hacer Tenemos que aprobar La negociación Entonces yo digo Dos años Como que me gustó La idea Sí Me coqueteó Pero voy y le digo Después que hablo Doctor Balaguer Vamos a elecciones Vamos a elecciones En el 96 Yo porque que seguro Estaba segurísimo De que ganaba Hasta los gabinetes Estaban hechos Todo Hasta los gabinetes Estaban hechos Todo estaba hecho Hasta que firmó Ese 50 Hasta que Balaguer Hace Con esa Maquiavélico No se dio cuenta Que no podía ganar Con peinado No iba a ganar Y los yanquis No lo querían No, no querían Al partido reformista Al partido reformista Ya los yanquis Dijeron Ya Entonces Peña Está muy seguro De que gana Y Balaguer Hace así Y le tira Al PLD Y el PLD Miguel Coco Danilo Y Temo Dicen Leonel Fernández Ahí está Hasta el día de hoy Y no solo eso Que Peña Gómez Dentro de sus niveles De sensacionalismo Y de seguridad De triunfo que tenía Por el peso Que tenía su liderazgo Acepta el 50 más 1 Eso pero lo plantea Peña Ese fue el principal error De Peña Gómez Aceptar el 50 más 1 Y los datos lo dieron Al final Mira Feyo Suburbí Feyo Suburbí En la casa De Feyo Suburbí Siendo yo Un mozalbete Que pertenecía Al PRD Más bien a Peña Gómez Un simpatizante De Peña Gómez Fui con un grupo De dirigentes De la Agustinita A la casa De Suburbí Cuando pasó Peña Gómez Que vino la segunda vuelta Sí Y Feyo Estaba encojonado Incómodo Que cómo fue Que Peña Gómez Aceptó esa Vene Fuéramos gobierno Hoy Ahora no sabemos Lo que vamos a hacer En la casa De Feyo Y en la primera vuelta 45 más 1 Ganaba Claro Era 40 más 1 Lo que había que poner Y ya O diferencia O diferencia de 10 Como está el modelo De Bolivia O diferencia de 10 De tu adversario O 45 más 1 O no poner nada Porque la democracia Simplemente funciona sola El que más votos saque Es él Tony Peña Guava Nos dijo Y me lo había dicho En mi programa Tony Peña Guava Y lo dijo aquí En Sol de la Tarde Los afrancesados Del partido Sí lo dijo aquí Lo dijo aquí Y lo dijo en mi programa Sentado ahí donde estaba Su ex amigo Ángela Costa No amigo y hermano De cierto De Tony Peña Guava Él lo sabe Tony en qué país vive No está al lado de Luis Ahora mira la importancia De la concertación Lo tienen escondido Y desconsiderado Pero él está al lado de Luis Ahora mira la importancia Mira la importancia De la concertación Que este país Perdió la oportunidad De un gran presidente Porque en ese momento No concertó Peña Gómez Peña Gómez Que lo merecía Lo merecía Lo merecía Y el pueblo lo quería Lo quería O sea que tal vez Ese pacto De dos años El más grande líder Hubiese sido José Francisco Peña Gómez Presidente de este país Y que conste en alta No voté por Leonel Fernández Ni que Balaguer lo mandara a decir Porque yo decía Es neoliberal Leonel es neoliberal Por una serie de cuestiones Euclides lo sabe Euclides Gutiérrez ¿Ok? ¿Con quién? ¿Está ahí? ¿Quiere hablar con nosotros? ¿Quiere salir a la aire? ¿A dónde está? ¿En qué línea? Dos Señor el candidato César Cabrera César Gracias por la diligencia Que me hiciste hoy En ese desastre De mi casa Usted sabe que siempre Estamos a su sol Yo te bendigo Adelante Solamente quería Primero Saludo a A todos Ahí en cabina Quería hacerle Una corrección A Pedro Mi hermano Pedro Usted puede Que Peña Gómez No aceptó El 50% Lo que se pactó Fue un 45% O un 10% Pero él firmó Lo engañé No Fue Norie Botello Que sometió El 50% Y se aprobó Y después que se aprobó Tenía que haberle aceptado Ok Pero te vamos a poner El video Del discursito El pedacito Del discurso Ah no Yo no lo conocía Y me lo mandaron Yo lo conozco Tú lo conoces Lo que se pactó El palacio Fue un 50% O el que le llevaron El congreso Que hizo la modificación Sí Una jugada política A propuesta De Amable Esticatro Y de ahí es que De ahí es que pasa Sale la historia Escúchame Escúchame César De ahí es que sale la historia Y la confrontación De Amable Con 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 Atuey Que Atuey decía Que Amable Cogió para la playa Con la ley Antes de ser promulgada Exactamente Y Atuey le decía Que si lo mordía Un tiburón El tiburón Se envenenaba Y Atuey también Pero que no El pacto Planteaba Ángel Que si un candidato Tenía Un 10% Por encima De lo otro Automáticamente Pasaba Pero lo aceptaron César César Pero voy a poner Dedicado a ustedes Lo que Es que el partido Reformista Y el PLD Eran mayoría Y Peña no quería Y realmente Ahí coincido contigo Peña pensaba Ahí se hacía Lo que Peña Gómez dijera Peña Gómez Tenía el sartén Agarrado por el mango Pero aprobaron La reforma constitucional Sin él Pero fíjate que Peña Era un gran demócrata Exactamente Y no iba a tirar A la gente a la calle Y él entendió Y los dirigentes Que estaban alrededor Lo que pasa es que Ahí se impuso Lo que Lo que doña Consuelo Plantea De que En el En ese momento Peña Gómez Pudo haber hecho un lío Cuando le cambiaron La reforma Constitucional Ahora no lo hizo Porque él estaba convencido Que aún con el 50 Más uno Ganaban las elecciones Es que Era así Exacto No, no Porque Pedro dijo Que él pactó El 50 Pero él que finalmente Lo pactó No lo pactó Pero lo aceptó Aquí está Aquí está César Muchas gracias Y la otra diligencia Que tú me pediste Que te hiciera Que te estaba llamando También Ya te la hice Deben estarte llamando Ok Cerramos esta llamada Gracias César Cabrera Este videíto Son unos minutitos Del doctor José Francisco Peña Gómez No tiene desperdicio Es Como diría Ángela Costa El introito De lo que va a venir Después Con Leónel Fernández Claro Hasta el día de hoy Y con el PLD Más que con Leónel Con el PLD Ahí se sentó Cada 20 años Se van Sacando del escenario Vamos a ver si lo vemos Que el orgulloso Doctor Joaquín Balaguer Tuvo que acceder A una negociación Reconociendo Prácticamente Con esa negociación Que no había sido Electo democráticamente Cuando se decidió La negociación La embajadora norteamericana Me llamó y me dijo Porque yo no quería negociar Con el doctor Balaguer Temía a un engaño Del doctor Balaguer Y ella me dijo Doctor Peña Gómez No queda más camino A usted no le queda más camino Que la negociación Y nosotros queremos saber Si usted va a negociar Porque no Podemos hacer más nada Que no sea Respaldar la negociación Y yo le dije Déjeme pensar Finalmente Accedí a la negociación Pero con una condición Que yo no iría Al palacio negociar Al palacio nacional A negociar Con el doctor Balaguer Porque eso Daría a entender Que yo estaba Mendigando algo Y que yo Como José Martí Había exclamado siempre Que los derechos Se toman No se mendigan Entonces Le mandé a decir Al doctor Balaguer Que si él quería Negociar conmigo Él tenía que ir A otro lugar Que no fuera El palacio nacional Por lo menos A la primera entrevista Y yo le dije Al doctor Balaguer Que fuera A la biblioteca República Dominicana Que queda detrás Del palacio nacional Y él dijo Que sí Que iba Y llegó El doctor Balaguer A la biblioteca República Dominicana Primero Me tuvo que esperar Como media hora El moreno Se dio Todo su tono Y llegué Después que me estaba Esperando Llegué allí Y le dije A Tuey Lee la carta Que traje Para el doctor Balaguer Era una palma De fuego La carta esa Duris Y Balaguer Nada más Tragaba seco Y dice El doctor Balaguer Mire Eso está bien Eso es Una denuncia Pero lo importante Son fórmulas prácticas Para resolver Esta crisis Aquí votaron Los muertos Votaron Dos veces Votaron Los guardias Votaron Los policías Todo eso Lo dijo Balaguer Entonces En un momento Determinado Me dice Balaguer Doctor Peña Gómez Usted sacó Más de un millón De votos Y yo saqué Más de un millón De votos Se le olvidó decir Usando todos Los recursos Del estado Nosotros empatamos Me dijo Balaguer Vamos a dividir El pastel Usted coge Dos años Y yo dos años Déjeme gobernar Los dos primeros años Que yo le entrego La presidencia A usted Para que gobierne Los otros dos años Ahora bien No le puedo negar Que sentí Una tentación Sentí Una tentación Y le dije Doctor Balaguer Déjeme pensar Y entonces Balaguer me dijo Podemos seguir Mañana hablando Y entonces Me dijo Yo le voy a pedir Me dijo Balaguer Por Dios No me haga venir aquí Usted sabe Que yo soy un hombre enfermo Yo lo voy a recibir En mi casa Y yo le dije Está bien Y fui a la casa De Balaguer El otro día Y cuando llegué Me dice Balaguer Ya usted va a coger Sus dos años Y yo le dije No un momento Vamos a hacer Otras elecciones Doctor Balaguer Y ahí fue Que se decidió La celebración De elecciones El año que viene El acortamiento Del mandato En dos años La creación Del consejo nacional De la magistratura Y Al propio tiempo Le pedí Al doctor Balaguer Que incorporáramos En la constitución El principio De la El año que viene El año que viene El año que viene Es de los discursos Históricos Porque eso es Una reunión privada Que él tenía ahí Con unos dirigentes Creo que en Nueva York Mira Junior Santo Aquí Junior Después que Era en Nueva York Sí Un momentito Bueno Mira No esa Esa ¿Qué tú querías decir? No, no, no Porque tenemos que hacer Una pausa Para que Junior intervenga Entonces Después de la pausa Yo tengo un análisis De por qué Junior está encogado Yo quiero preguntarle Doña Consuelo Sobre este documento Pero podemos hacerlo Después de la pausa Si usted está de acuerdo Y el análisis Y mi análisis Sí, sobre este material Sobre este material Y ese material El que lo quiera Ahora también El que lo quiera Yo me lo encontré Tan importante Fue una persona Que me lo envió Y mire Hay muchas Tan importante Que el que lo quiera Se lo puede enviar Lo que me preocupa Lo que me preocupa Es que hay muchas coincidencias Con la situación interna Del PLD Vamos a la pausa Y regresamos Ok